Ya estamos aquí chicos, bueno, os traigo una partida con la skin de Varus, la cual me tocó en el gacha que, bueno, ya lo visteis en el vídeo y en el TikTok de ayer, y quería probarla, ¿vale? Varus es un héroe que ahora mismo está bastante roto, tiene una build específica que funciona muy bien, que os la voy a enseñar ahora, y que es bastante tanque a la hora de pegar, y aún así pega muchísimo, ¿vale? El nuevo Lethal Tempo le viene muy bien en combinación con el Runan, y bueno, vais a ver los destrozos que es capaz de hacer, nada, así que vamos a ver lo que hace Varus en una partida que es la definición perfecta de lo que es hoy día Wild Rift. La build sería esta, tenemos el final o terminus de primer ítem, después tenemos las botas blindadas normalmente, puedes hacer la velocidad de ataque o robo de vida, pero van mejor estas, hacedme caso. Después tienes crea grietas, huracán de Runan, y luego ya ítems defensivos como calibrador de esterax, si tienen mucha peta haces Malmortius, si no quieres hacerte Malmortius te puedes hacer el esterax primero, luego te puedes hacer la coraza dual purpúrea, te puedes hacer el GA, ese tipo de ítems, ¿vale? Después tenemos compás letal, tenemos brutal, tenemos verdugo de gigantes, leyenda presteza, y revestimiento de huesos para que no nos guansotens, y en cuanto hechizos, fantasmal y destello. Probadlo porque es una maravilla. Bueno familia, vamos a jugar con la skin, hostias, tenemos al Yone Tocho, ¿eh? Tenemos al Yone Tocho delante y al Swine Tocho, ¿eh? Y yo con el Varus Tocho, aquí la gente dejándose los dineros, que luego dicen que Wild Rift está muerto, bueno, pues aquí hay un pavo que se ha gastado enfrente 300 pavos, y se llama Loser, y está en diamante, ¿sabes? O sea, imagínate. Bueno, vamos a ver qué tal está la skincita de Varus, y vamos a probarla con la build esta nueva, bueno, nueva, con la build que se está jugando ahora, que es así un poquito traviesa, un poquito off-tank, un poquito divertida, la verdad. Todo lo que tenemos delante es daño físico, excepto Swain, que no sé si irá a P o irá tank, imagino que irá más off-tank. Bueno, vamos a ver. Así que, no sé si hacerme botas de resistencia física o hacerme las botas de velocidad de ataque. La velocidad de ataque está muy bien, es taquea muy rápido la pasiva, pero las de tanqueo te ayudan bastante a aguantar en determinadas situaciones, ¿vale? Tenemos Twitch, además, en botlane. A ver, yo imagino que el Twitch irá a D, ¿no? No me termino yo de ver al Twitch ese yendo a P. Que igual nos sorprende, pero me extrañaría. Vale, tenemos la Prío. Qué guapa está la skin de Swain también, ¿eh, bro? Era la otra que me hubiera gustado que me saliera, la verdad, la de Swain. La de Pyke me daba igual, porque Pyke no lo juego nunca, pero un Swain hubiera entrado fresco. Quizá hubiera preferido la de Swain antes que la de Varus. Puede ser. La de Camille es la que quería sí o sí, y después de Camille... Las otras, pues, no lo tengo claro. Pero tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Me refiero. Vamos a estar felices, ¿no? Con lo que nos pasó ayer. Me tiró el extenuar, el pavo. Uf, si no me iba a tirar el extenuar, mi culo hubiera hecho daño, ¿eh? Mi culo hubiera hecho pupita de verdad, ¿eh? Vale, vamos a pillarnos las papayas. ¡Papoyas! ¡La vendetta e podere! Eh, quiero esa también. Give me, give me everything. Everything. No lleva ítem de support, tío. No me lo puedo creer que no lleva ítem de support, tío. No me lo puedo creer, brother. No me lo puedo creer, bro. No me lo puedo creer, estoy llorando ahora mismo. Si no te pillas ítem de support, no podemos jugar la partida, brother. Joder, tío. Hacía tiempo que no me pasaba esto, ¿eh? Hacía tiempo que no me pasaba esto. De tener un support sin ítem de support. Joder, tío. Me está quitando como mucho oro todo el rato. Claro, nos ha jodido. ¿Cómo nos va a quitar oro? La hija de puta no lleva ítem de support. Hostia, 1-4, vamos, ¿eh? Duro, ¿eh? Uf, muy duro, ¿eh? Me voy a farmear. Uf, ya, hombre. Es que se piensa que se lo digo por mí. Es que si no coge el ítem de support, no va a conseguir oro. Va a ser totalmente useless toda la partida. ¿Por qué la gente hace estas cosas? Imagino que es por desconocimiento, ¿no? O sea, me refiero, estás en el diamante, pues imagino que eres más malo que una mierda. Pero, bro, es que nos ayuda a los dos. Vamos a escalar mejor, vamos a todo mejor. Y lo peor es que me ignore así, ¿sabes? En plan, ¿eres un bot o qué, tío? ¿Por qué no contestas? Dime, no me lo quiero hacer. Vale, pues lo que sea. Pero no me jodas, tío. A ver si el pavo es bueno por lo menos, yo que sé. Ok, never mind. No parece muy bueno. Bueno, por lo menos nos llevamos kill aquí. Tenemos casi ítem. Quiero esa paquita, ¿vale? Uy, me piro. Hostias, qué liada esa, ¿no? Vale, ha flasheado, está bien. Hostia, el Garen este, tú. El Garen va loco, ¿eh? Me gustaría vaquearme, la verdad. Bueno, pues un poquito de dramita, ¿no? Un poquito de lo que te encuentras por estos celos, ¿no? El Garen ya ignorando su línea, le da absolutamente igual todo. 0-3, 2.900 de oro. Elegante un mundo. 2-0 con 5.000 de oro. Ok. Pinta divertido. Dame visión y lo robo. Si me das visión, lo robo. Que vas a dar visión. Es mi TEA. Vale. Me acabo de poner fuerte de cojones, ¿eh? ¡Qué fresco está el Varus, tío! Y con esta build, o sea, con esta skin más. Vale, vamos a pillar aquí la última plaquita. Podemos tirar. Es un poco greedy tirar aquí, ¿eh? Ya. Ya. Qué cabrón, se la ha panqueado entera. Pensé que me daría tiempo. Vale, igual me tengo que hacer botas de resistencia física o si quiero carrilear tengo que hacer otra cosa. Bueno, maybe las de física son necesarias aquí, ¿no? Aunque el Twitch parece que va a ir a P. Aunque el daño de Twitch es física, aunque vaya a P. Venga, me la voy a hacer la de física, va. Aunque tengamos que escalar un poquito más. De oro voy bien. Hostia, es que no sacan una cantidad de oro brutal. Es que mi equipo es muy malo. Esta partida va a ser sufrida, chavales, ¿eh? Esta partida va a ser sufrida. Vamos a intentar hacer algo, pero esta partida va a ser sufrida. Entre la serafín sin ítem de support. ¿Qué se la ha pillado ahora, eh? Entre la serafín sin ítem de support. Mi Morgana 1-4. Mi Dobleiner 0-4. Con cortacuras de daño físico, ¿eh? Lleva cortacuras de daño físico, tío. El Garen, brother. Hostia, este vaya flanqueo. Acabas de pegarte, amigo. O sea, estas partidas que toca remar, ¿sabes? Que solo estoy, cabrón. Bueno, está bien. Poco a poco, chicos. Estos games son muy difíciles de ganar, ¿vale? O sea, esto os va a pasar. Va a haber partidas en las que vais a tener esto. O sea, os vais a encontrar un Garen con cortacuras de daño físico, ¿vale? Un Garen con cortacuras de daño físico. Es totalmente trágico, eso, la verdad. Es muy malo el Garen, ¿eh? O sea, el Garen ha dicho al empezar la partida, no gankeéis mi línea, voy a ayudar a dragón. Yo cuando ha dicho eso, ya he entendido que ese tío no sabe jugar. Porque me refiero, eso no es una decisión que puedas tomar al empezar la partida. O sea, es una decisión que tomarás en base a cómo vaya la partida, ¿no? Entiendo. O sea, si tú de entrada ya dices eso. Si tú de entrada dices eso. Algo raro hay, ¿eh? O sea, me refiero. Lo más normal es que seas malo. Porque es imposible tomar la decisión de que vas a ayudar en dragón cuando empieza la partida. O sea, imagínate que tu botlane va mal, tu jungla va mal, no podéis pelear dragón. No puedes tomar esa decisión de entrada, ¿no? Entonces, ahí ya he sospechado un poco de que la partida podría irse un poco al carajo. Pero bueno. Ahora cuando le he visto 0-6 con la espada de robo de corta curas en Garen, en vez de hacerse el objeto de armadura. Cuando literalmente le van a pegar todos. Pero es lo que hay. Estamos en este elo, nos lo merecemos, tío. Es lo que hay. O sea, nos toca jugar contra diamantes, tío. Así es la vida. Estas son partidas sufridas, ¿vale? De este elo. Que si quieres ganarlas tienes que hacerte el 1v9. Yo no soy suficientemente bueno con AD Carry y con Varus en concreto como para hacer un 1v9. Pero vamos a intentar jugar lo mejor que podamos. Para ver la skin. Y que por lo menos nos riamos un rato, ¿no? Viendo el desempeño del equipo. Que creo que puede quedar divertido. Mira el Garen. El Garen no coge su wave. No coge la wave de su línea. Escucha. Ni aunque se la regalen, ¿eh? Ese tío no quiere la wave de su línea bajo ningún concepto, ¿eh? Creo que mi jungla se ha quedado feca, ¿verdad? ¿Existe una posibilidad de que mi jungla se haya quedado feca? Vale, no se ha quedado feca. Estaré escribiendo o algo. Alguna reflexión sobre su vida. Voy a intentar tirar por aquí arriba o algo. O sea, es que si me junto a pelear, vamos a perder las peleas yo creo 100%, ¿no? Ahora pienso que debería haber ido, ¿ves? Ahora que ha pasado eso pienso que debería haber ido. Pero bueno. Si tiramos aquí también hay bastante oro. Vale. Esto es muy bueno, ¿eh? Mi equipo acaba de sacársela durísimo aquí. Uno por uno en kills. Aunque se muriera otro ahora da igual. Nos hemos llevado dragón. Yo tiro aquí arriba. Esto es mucha ventaja ahora para nosotros y en concreto para mí. Yo con esto me fedeo muchísimo. ¿Cómo vamos a matar al mundo ese? Bueno, pues ya son cosas que en algún momento pensaremos. Si tiro otras mucho oro. Me voy a morir. Yo estoy muerto ya. O sea, estoy condenado a muerte. Solo estoy esperando a que vengan a ejecutar mi sentencia. Casi, 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 casi me lo hago, ¿eh? Faltó nada, tío. Gasté todo para intentar matarlo. Si lo hubiera matado hubiera quedado bonito. Pero fue difícil. Va muy cedeado ese pago también. A ver, tiene 9000 de oro. Voy primero en oro por mucho. Yo tengo 11.000. Tres ítems. Podemos carrilear esta partida si lo jugamos con cabeza. Si meto presión y les obligo a separarse, mi equipo puede hacer cosas. Porque el Garen ese al final es un Garen. Y se ha hecho corazón de acero, que eso está bien. Entonces va a tanquear, quieras que no, en algún momento. Y la ultimate va a matar gente. Entonces, en ese punto tenemos que intentar jugarlo con cabeza. El problema es que necesito que no se mueran todos en las peleas. Tenemos buena teamfight con Seraphine, con Morgana. Tenemos mucho CC y mucho por culo, ¿sabes? Entonces quizá tengamos opciones de ganar el game. Puf, la Seraphine esa sin ítem de support me ha fallado la cabeza al principio, la verdad. Ha sido duro de ver eso en early. Y el tema con esta build es que acabo aguantando bastante, ¿sabes? Es una build bastante tanky, la que nos hacemos. Entonces eso mola. Vale, tengo que tener un poco de cuidado. Podríamos rushearnos esto, que lo sepáis. Podríamos rushearnos esto, que lo sepáis. Bueno, tienen visión. O por lo menos forzarles a venir. Pero hay que pegarles todos a esto. No puedo hacer más aquí. Fue un call un poco arriesgado, la verdad. Sobre maleficios aquí no tiene sentido. Vamos a hacer el Esterac directamente. Vamos a ir directamente a por el Esterac. Esta partida hay que remarla con decisiones de este tipo, ¿sabes? En plan, con flipeadas extremas. Y a ver qué pasa. Tenemos dos dragones, ¿eh? Podemos tener arm... Hostia, el siguiente dragón sería increíble. El siguiente dragón sería God, si lo conseguimos sacar. Porque el siguiente dragón nos da alma infernal. ¿Tú sabes lo que puedo hacer con alma infernal yo esta partida? Dios. Me los como a todos, tío. Estas son de esas partidas, chavales, que a veces no vais a poder ganar. ¿Ves? Aquí mi equipo está yendo a lo loco. Aquí tienen que esperar. Aquí tienen que esperar 100%. Mira la unidad de abajo como la tenemos. Ellos van para adelante al saco. Este es el problema de estos celos. Que no puedes controlar las papas en la partida, ¿no? Y se vuelven como muy locas todo el rato. Pero bueno, está bien. Al final este... Este elo es esto, ¿sabes? Es todo el mundo como monos para adelante y a ver qué pasa. Vale, fuera, 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 fuera. ¿O no? ¿Queréis acabar aquí la partida? ¿Acabamos? ¿Acabamos? ¡Sí! ¡Joder! Me encanta este elo, tío. Es que es la pelea en el barro más absoluta, total. Y, 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 y... Bueno, pues ganamos la partida con la nueva skin de Varus. Nos llevamos el MVP. Creo que no hemos jugado un mal game para como estaba la partida. Creo que no estuvo mal. Esta build que funciona muy bien, ya lo habéis visto. 27.000 de daño que hemos pegado. Pega muchísimo, hace mucho daño. Y encima aguantas bastante, ¿vale? Eres bastante tanque. No necesitas otras botas. Te puedes hacer la resistencia física para que no te one-shoteen. Luego con el Sterak, de último ítem, te puedes hacer una coraza dual purpúrea, GA, lo que quieras. Ya de por sí el daño lo tienes. Con el final, con el Creagrietas, con el Runan, más el Lethal Tempo. Es muy buena, ¿vale? Estaqueas mucho y es la polla. Así que nada, GG. Ganamos la partida con el Varus y su nueva skin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!